Es una aberración entonces al caracolillo Si, si, es como la querepa que tiene dos pepitas Que es la guareta Pues lo mismo sucede entonces con la semilla del café Cuando en vez de tener dos tiene una Pues sale entonces una semillita del caracolillo Y para producir una libra de café caracolillo Hay que clasificar no menos de 500 libras de café normal y corriente Porque sale del mismo arbusto, del mismo árbol Y no hay forma de identificarlo porque la uva afuera tiene el mismo tamaño O sea que yo no podría decir, ay yo quiero un árbol de caracolillo No, 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 eso no existe Eso es un disparate Luego de que tenemos la semilla va el tueste Que yo creo que eso ahí es donde está el truco, tú me perdonas Ok, mira ¿Cuál es tu teoría? Mi teoría es que tú tienes que tener también Es como cuando cogemos un pedazo de carne y lo adobamos Y compramos un barbecue baratito Y compramos un barbecue bien bueno El mismo pedazo de carne picado en la mitad Lo asamos en un barbecue baratito con carbón y eso La calidad de la carne o sale reseca o se nos quema Y el sabor es diferente a la carne asada como debe ser a la temperatura correcta Lo mismo pasa con el grano de café Cada torrefacción tiene diferentes equipos Invierten más o menos dinero en su sartén de tostar el café En su horno de tostar el café Pues un mismo café tostado en un equipo por ejemplo Como el que empezó mi abuelo Café Cialito en 1933 Va a saber completamente diferente al equipo que yo uso Que ustedes vieron ahorita de tostar café Con un equipo especial para tostar café especial Que se trajo de Turquía La calidad del proceso de tueste va a determinar también la calidad del grano y del sabor del café Inclusive el café se cata desde que se empieza a catar desde que está el trudo En el proceso de tueste va a adquirir unos sabores Si el café se deja al trudo como ahora mismo los cafés de consumo Ustedes lo están notando que son menos broncitos que lo que eran antes Ese sabor le va a tener, ese café va a tener un sabor a cereal Lo mismo que si lo queman pues va a tener un café Como el caso de una cadena de coffee bars que están en Puerto Rico Que están quemando el café porque es la única forma que tienen De unificar los sabores en todas partes del mundo Pero entonces por qué sabe así como flojito Porque ese café, verdad Como me he contagiado con tu tiragera Oye mira que cosa, me he contagiado Este consumidor, mire el consumidor se merece un respeto Y en Puerto Rico somos uno de los países que más consumimos café por persona Pero que cuando analizamos a esas personas Pues nos vamos a encontrar que no sabemos de café Pensamos por ejemplo que el mismo café que se usa para café preso Es el mismo café que se usa para las cafeteras de filtro de papel O para la French Press Y cada tipo de cafetera lleva una granulación diferente Tiene su truco Y eso en el supermercado con los cafés normales y corrientes No lo van a poder conseguir jamás El problema que eran por ejemplo cuando usamos unas cafeteras de filtro de papel Siempre van a encontrar que tiene borra en el fondo Y si lo ponemos en una luz el cuerpo de ese café que es la tinta, el color de la tinta va a ser bien fuerte abajo y aguado arriba Y no es porque el café sea malo, es porque el café que se usó no tiene la granulación que lleva la cafetera para que usan los filtros de papel Me llama la atención que tengas aquí granulación de distintos países, ¿a qué se debe? Ok, mira, yo entiendo Vamos a poner aquí seleccionar Colombia Bueno, selecciona en octubre, porque tú eres que sabe Ok, mira, vamos a, para que tengan una idea Lo mejor de lo mejor que está aquí Mire, yo tengo que, número uno, yo vendo café aquí de Etiopía por la sencilla razón de que la leyenda de los pastorcitos Que las ovejitas probaron el café y se agitaron, donde primero fue el café en el mundo fue en Etiopía Y entonces yo entiendo, como yo tengo café y vendo café aquí de todas partes del mundo que tenía Por respeto a Etiopía y por respeto a la historia del café, teníamos que tener café en Etiopía Bueno, luego de conocer un poquito sobre el grano, ya yo estoy lista para probar el cafecito Veo que tenemos distintos equipos, esto es como los barbecues para la carne Correcto, correcto, mira, tenemos una cafetera expreso convencional Tenemos una cafetera brasileña y tenemos una cafetera italiana stow stop Cada cafetera lleva una granulación diferente y va a colar un café diferente tinta Vamos a empezar por aquí con la cafetera expreso Utilizando la misma harina La misma harina de café La diferencia es la granulación porque cada cafetera como te explico ahorita Es decir, un café más fino o más grueso Aquí vamos a ver que va a salir ahora la tinta del café Mmm, qué rico huele Tiene la medida y va a parar en el momento en que termina de colar el café Y salen dos pocillos cargados cargados de café expreso La brasileña en particular, explícanlo El proceso era brasileña interesante, ella lo que hace es que evapore el agua, sube por un tubito de ensayo que tiene en medio Y justo entonces el agua con la harina arriba, mientras eso pase está creando un vacío en la parte de abajo de la cafetera y cuando la retiremos ahorita de la hornilla Wow, lo están viendo El mismo vacío va a ocasionar que cuele el café por una barburita que tiene adentro Qué interesante, bueno, el tiempo traiciona pero todos aquellos que estén interesados pueden conocer más sobre la historia del café Número de teléfono 313-0925 También pueden visitarnos a través de nuestra página www.enrutapor.com También estamos en Facebook y para ver todo este reportaje pueden acceder a YouTube Vengan, como llegan muchas personas aquí ¿Y el azúcar? ¿Dónde está el azúcar? Y sean como amigos ¿Dónde está el azúcar? Porque ahora yo me voy a dar el cafecito mientras mis compañeros continúan trabajando aquí desde Ciales Continúa disfrutando de En Ruta por Ciales